Música Ronald Saya es deportista de alto rendimiento, hijo del municipio de Chía y ganó medalla de plata en el Metin Internacional de Marcha Dudinska en Eslovaquia. Este joven deportista se refirió al logro obtenido y al proceso de preparación. Bueno pues se hizo un trabajo de preparación bastante rígido, el cual realizamos una concentración tres semanas antes en la ciudad de Ibagué para hacer entrenamientos rápidos ya que la altura sobre el mar nos favorecía para trabajar ese ritmo de competencia, el ritmo al cual íbamos a salir y bueno pues gracias al apoyo del instituto pudimos realizar el viaje hasta allá y hacer los distintos entrenamientos. Viajamos una semana antes a la ciudad de Dudinska, Eslovaquia en la cual pues era para adaptarnos al clima, o sea al frío que hay allá porque ya es un lugar muy frío y a la altura ya que ya si es un poco más, es más abajo básicamente y bueno y pues a la diferencia horaria ya que pues teniendo en cuenta son seis horas de diferencia las que hay entonces bueno durante esa semana básicamente fue ya finiquitando detalles por la competencia. Ya el día sábado 20 de marzo se realizó la competencia, yo competí a las nueve y media de la mañana, por ende pues llegué ya al circuito tipo ocho, empecé mi calentamiento con normalidad pues me sentía muy buenas condiciones, pues mi entrenador básicamente pues ya me dijo antes de competir que ya solo era realizar lo que se había trabajado, todos los entrenamientos ya se habían hecho y bueno pues ya al iniciar la competencia se inició pues a un ritmo duro pero aún así pues yo salí a mi ritmo, yo básicamente mi meta principal era realizar la marca, ya si llegaba a quedar en podio pues era un plus, que pues que o ya como se sabe, terminé segundo y bueno pues yo creo que la felicidad más que todo es por haber logrado pues la marca, ya si llegué a ser la marca mínima para el mundial de Nairobi 2021 y bueno pues ya yo creo que pues la felicidad es inmensa obviamente pues porque ya se venció el trabajo de tanto tiempo. Por otro lado, Schneider Parra, el entrenador de Ronald, se refirió al acompañamiento permanente que ha tenido y al proceso para lograr esta medalla. Pues como lo decíamos anteriormente, él salió de un proceso de captación de talentos realizado en el colegio Laura Vicuña, donde se hicieron algunas pruebas y pues él empezó sus entrenamientos en la Villa Olímpica, lo que hemos venido haciendo es los lineamientos que tiene la World Athletics, que es primero enamorar al niño del deporte, entonces para esto se usa el mini atletismo como herramienta didáctica y también pues se empieza a ver todo como juego. Cuando va aumentando y va avanzando, se empieza a ver el grupo de pruebas donde el deportista pasa por todas las pruebas de atletismo y se mira en qué prueba pues se desempeña mejor. Después pasa un grupo de pruebas que es donde si es de lanzamiento se va para lanzamiento, si es de fondo para fondo, se especifica un poco más y después ya entra a hacer las pruebas específicas, que es lo que ya se vivió con Ronald, que ya pasó todo este proceso y pues que ya estamos en esa búsqueda del logro. Habla sobre la importancia de acompañar e incentivar a los jóvenes para que inviertan bien su tiempo libre y no tomen el camino de las malas compañías y así arrebatar a la delincuencia el espacio que ha ganado en el municipio. Sí, pues el deporte es algo muy importante porque le cambia la vida a la persona que lo practica, crea hábitos y ayuda en todo su desarrollo físico, psicológico, social, cognitivo. Entonces es un bienestar para la comunidad en general, por eso también los invito a que hagan parte de las escuelas de formación del Instituto Municipal de Recreación y Deportes donde tenemos unos profesionales que son de muy alto nivel y los cuales pueden seguir sus procesos. No todos llegan al alto rendimiento, pero ayudamos a crear una mejor sociedad y unas personas que les sirvan más adelante a crear seres íntegros y que contribuyan a mejorar la situación del país. Por último, el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte habló sobre este voto de confianza y patrocinio que recibió Ronald Salla. Victoria, aquí muchísimas gracias, un cordial saludo a todos ustedes. La verdad es que, como lo decíamos en la rueda de prensa, es decisión. Tomamos la decisión de apoyar un proceso que se venía desarrollando. Son ocho años que se han venido liderando estas gestas con estas dos figuras del municipio de Chía, Ronald y Sneide, porque es un trabajo, es un binomio que ha venido desarrollándose durante hace ocho años. Incluso en medio de pandemia nosotros hicimos el seguimiento y ahí estamos recogiendo un poco los frutos de ese seguimiento que se ha hecho y del apoyo decidido para que pudiera estar nuestro deportista en primera instancia en la concentración y posteriormente poderlo enviar a competir a Eslovaquia para que pudiera tener el resultado del segundo lugar, que lo deja muy bien parado en Sudamérica. Él queda como el primero en Sudamérica de acuerdo al tiempo que tiene y el tercero a nivel panamericano en su categoría. Dice como director que es importante obtener compromiso y resultados por parte de los deportistas, quienes se encuentran en el instituto un respaldo y un escenario adecuado para demostrar sus talentos. Sí, pues aquí es un trabajo en conjunto, esto es un equipo, como lo decía, es un equipo entre la familia, entre el deportista, entre el entrenador y entre nosotros como gobierno, que de una u otra forma ponemos solo un grano de arena. Él tiene que comprometerse con su dedicación, con su esfuerzo y entrenamiento y desde luego el acompañamiento de los padres de familia, que es fundamental, no solo en lo económico, sino también en la moral y en el acompañamiento psicológico que pueda tener él en el interior de cada una de sus competencias.